Le ponen, le ponen, es impresionante. 14 kilómetros. 14 kilómetros. Y con la intensidad que nos corre. Totalmente, poneme un segundo pausa, Papu. Lo que queremos destacar acá es, Boca asumió el riesgo porque incluso Talleres mismo reconocía que lo presionó mucho mejor, que lo presionó la bombonera, asumió el riesgo de definir mano a mano porque Talleres jugaba 4-2-3-1 con Pochettino de enganche y tomaba mano a mano a Navarro y al otro volante central, que ahora no me va a salir el nombre, por supuesto, y Capaldo lo que tiene es esto. Había marcado el pase allá, después jugó la pared con Guanchope y terminó definiendo en el área. Esa es la que Boca reclama a ver si había sido penal o no. ¿Sabés qué me gustaría saber? ¿Cuántos goles tenía Capaldo ni inferiores? Bueno, en reserva hizo muchos goles llegando al área. Hoy es la voz que ahí dijo con nosotros que metía goles. De hecho se hacía cargo de los penales y los pateaba muy bien. Acá lo que hace es, sabiendo que esta pelota va a ir al medio porque se va a proyectar por adentro el lateral que es Enzo Díaz, él tapa el pase a Pochettino y ya de por sí sabe que esa jugada se va a ensuciar y roba. Y tiene un, bueno, decíamos, tiene un recorrido, tiene los movimientos a favor del pase, los tiene. Sabe con la pelota. La llegada del área la tiene. No es que corre nada más. Total, mirá acá, poneme pausa. Le van a salir a presionar acá y él ya sabe que va a ser el liberado cuando Villa toque de frente porque este desesperado le va a ir y es él el que recibe ya con ventaja. Entonces ya juega de frente con el campo de frente, seguíla. Mirá que es un volante muy moderno, volante mixto capaz. Es el prototipo del volante mixto box to box, como se lo dice área a área, afuera, y hace esto. Le marca el pase a Jara. Ya va hacia allá. Ya te mueven acá. Lo termina cerrando en Zodías. Lo golpea muy bien. Pero lo bien que se perfila para despedir. Pero termina intentando centrar de todas maneras. Pero ese pase para ir a atacar el pasillo cuando Fabra, que jugaba de extremo por ese lado, se cierra. Lo hace muy bien ese movimiento. Lo hizo con Salvio muchas veces. De ir y desmarcarse. Acá, jugada al lado opuesto. Capaldo, Aria. A llegar atrás de este, si no me equivoco, es Mauro o ya había ingresado Soldano. Es Soldano. Y acá se pierde. Esa es la que le reproca. Es terrible. ¿Qué le falta? Serenidad. Es esa serenidad para mí. Ya una vez que se le abra el arco, van a... Eso fue mala suerte. Le quedó justo ahí. Igual no tienes tiempo para razonar nada. Hago una pregunta que ellos que lo tienen más visto. Pensando en Scaloni y cómo juega la selección argentina. ¿Dónde encajaría? En el 4 de Canes. ¿En el 4 de Canes? Por Depol. Por Depol. Por Depol. Bueno, acá marcamos esta cobertura que termina siendo al lateral que había cerrado con Izquierdo yéndose hacia el otro lado. Bueno, termina siendo una cobertura bufarini impresionante. Para mí Izquierdo tiene nivel de selección. No, Izquierdo está jugando. El análisis que hizo después del partido. Acá Villa va a apretar. Lo respaldan la presión. Intuye muy bien cuando justamente el que sale a presionar es el volante. O si el que sale es Campuzano para asumir esa toma de marca que se reciba. ¿Quién? ¿Sostiene el nivel? Va a estar en el corto plazo. Guarda que la va a pelear. La semana pasada Pablo dijo a Postón que iba a matar. Para mí va a ir al Mundial. Pero me gustó lo que dijo el Pollo. Izquierdo. Es mucho más que Otamendi. No tengas ninguna duda. No se ama. No se ama. Pará, pero no salgan de Capaldo. Pero pará. No, no. Pasó mucho más que Otamendi. No salgan de Capaldo. Son unos fenómenos. No está en el mejor momento Otamendi también. Hay que ser realistas. Otamendi no está en un gran momento. Yo a Izquierdo lo veo muy bien. Yo creo que, bueno, hablando, si volvemos un poco a lo de Capaldo, con la banca que tiene el entrenador, con la banca que tiene del equipo, es un voto de confianza muy grande. Dejame decir solamente una cosa. Dijiste 14 kilómetros y lo estamos tomando como algo positivo. A veces correr de más... No, no es correr bien. Y no es una virtud. A veces, tal vez, una de las cosas que le está faltando... Y a veces con el correr de los años, corres menos. Exacto. Que tal vez debería correr un poquitito. ¿Puedo o menos? Enzo Pérez. A ver. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Que siempre lo marca Pablo. ¿Cuánto corre Enzo Pérez? Más o menos. Ah, pero enzo. Es otra posición. Es otra posición. Sí, pero está bien. Pero también es saber correr. El Enzo anterior corría mucho. Yo lo vi a Ponzo el otro día. Lo vi a Ponzo el otro día. Un poco paradito, ¿no? ¿Cómo corta camino? ¿Cómo corta camino? Igual no se va a enseñar en su momento. Eso de los 14 kilómetros es una característica del jugador. Claro. Ahora que es joven. Si es así. Permitime decirte algo de Capaldo. Porque hoy, Charlando, viste que salió del club deportivo McAllister. Debutó en primera a los 14 años. Hoy me dijo que lo están mirando de Italia. ¿De Italia? MacAllister. Sí, tiene otro tipo de jugador europeo. ¿De jugador europeo? No, no. Tiene una potencia. Ahora, yo preguntaba si tiene goles en inferiores. Porque si me dicen no, digo bueno. Claro, ya es una falencia. Ahora, si tuvo goles en inferiores, acá es una cuestión de puntería. ¿Sabes por qué quedó marcado? Por aquella jugada en el Monumental. De no haber tenido esa jugada, hoy la lupa no está. Y esa marca me parece injusta. Está bien, después se ha repetido. Ahora, ese día fue tan relevante. Pero fue claro, porque Boca no llegó nunca. Porque Boca llegó Capaldo una vez, pero Capaldo lo robó. Tiene que ir al 9. No, y aparte porque le faltó un gol para... Exacto. Dame el mapa del calor de Capaldo. Esperá que te salve. Van a ver el mapa del calor de Capaldo. Mirá, mire el mapa del calor de Capaldo. Hasta el piso, Capaldo. Está por acá Capaldo. Hay Capaldos por todos lados. Es terrible. Estas son las dos llegadas a la área que mostramos. ¿Sabés cuál es otra virtud para mí de Capaldo? Que se metió en un equipo que tenía a Paul Fernández como figura. Y hoy nadie te habla de Paul Fernández. Al principio no lo pudo usar Ruso. No pasemos del agua negro. A mí Capaldo me parece un gran proyecto. Pero a mí hoy, hoy, en ese sentido... Pero viste lo que dijo Ruso ha decidido al Uruguayo Hernández y a Paul Fernández. Mirá que no le escucho. Mirá que Ruso es muy equilibrado para hablar. Hasta para el elogio. Para el elogio es muy equilibrado. Y con Capaldo... Capaldo. No, pará, 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 pará. Pero pará. Yo también me parece un excelente... Pasa que es el auxilio de todo. Tiene una gran percepción. Es un chico que todavía está aprendiendo. Pero estamos aprendiendo lo que le puede dar. De uno a los 20, tiene 22. Sí, a nivel juego, seguramente no aporte lo mismo que Paul Fernández. De hecho, hay varios controles que le han quedado largo en el partido. Uno deriva en una contra. O sea, son... Eso, ahí para mí va a dar el salto de calidad. Y ahí es inteligente Ruso, que como juega Capaldo, lo pone... Es decir, cambia el esquema y lo tira a Tevez arriba. Es decir, hace un cambio. Y le apareció Cardona. Y le aparece Cardona. Cardona ocupa el... Para mí, ahí es para sacarse el sombrero con el ganador de... Vos tenés a Cardona que te da ese juego, esa salida que te podía dar Paul. No lo estoy comparando, pero... No, no, está bien, está bien. Y después vos perdés a Soldano, pero presionás muy hacia alto con Capaldo. Pero para mí... Exacto, ya, presionado. Y esa es toda el ganador. Pero Manuza, vos estás hablando, o lo entendí mal yo, para mí Boca ganó con la salida de Paul, la aparición de Capaldo. Y Cardona ganó. Pero yo creo que tarde o temprano Capaldo se me ganó, eh. Tranquilamente.